Vinculan a proceso a dos hombres que se presume participaron en la ejecución de tres policías en Lagos de Moreno. Se trata de Iván H. y un menor de edad de 17 años, quienes fueron detenidos en la colonia El Calvario, en Lagos de Moreno, en posesión de un arma de fuego larga y una pistola calibre 9 milímetros con 12 cartuchos útiles, además de una credencial de la Comisaría de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, que estaba al resguardo de uno de los tres gendarmes abatidos en una emboscada los primeros días de agosto. Iván H. quedó vinculado a proceso y se espera la sentencia que le dicte el juez que lleva el caso, mientras que el menor fue puesto en enteramiento del Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado. Ambos sujetos son señalados ser probables responsables del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de la probable participación en el triple homicidio de los policías de Lagos de Moreno. En otro caso, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria en contra de Luis N. y Alder M., quienes fueron detenidos tras un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones de la colonia La Manga, perteneciente al municipio de San Julián, Jalisco. A los dos señalados les aseguraron una pistola, además de 20 cargadores y 355 cartuchos útiles. También contaban con 3 granadas y más de 34 gramos de marihuana. En el sitio, los elementos de la Sedena también aseguraron 24 armas cortas, 45 largas, además de 64 mil cartuchos útiles y 23 granadas calibre 40. También fueron asegurados 4 lanzagranadas, 2 ametralladoras y un lanzacohetes y 15 vehículos. Los sentenciados se encuentran en Complejo Penitenciario de Puente Grande, donde cumplen ya su condena. Señal informativa, Henry Saldaña.